Hola, ¿qué tal? Diputada Lucy, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, Lucy Hernández, representante del Grupo Parlamentario del PAN. ¿Cómo está, diputada? Qué gusto saludarla. Bien, Carmen, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio que nos escucha aquí de Zona Franca. Diputada, platíquenos un poquito. Justamente hace unos días ustedes acaban de dar su informe como Grupo Parlamentario del PAN. ¿Qué podrías rescatar de este año de actividades legislativas? Claro, ha sido un año de mucho trabajo en la que como legisladores nos hemos puesto la camiseta y estar de la mano con la ciudadanía en las calles, en las colonias, en las comunidades, escuchando cuáles son sus inquietudes y llevando a cabo estas inquietudes al Congreso del Estado de Guanajuato que como sus representantes, como legisladores nos corresponde. Entonces lo hemos hecho con mucho gusto y también todos los días durante todo el año. Diputada, platíquenme un poquito para que la gente lo conozca. ¿Usted a qué distrito representa? ¿Cuántas personas están en su distrito? ¿Y cómo se pueden acercar a usted? Sí, claro que sí. Pues bueno, comentarles que soy diputada. Bueno, mi nombre es María de la Lucia Hernández Martínez, la mayoría de las personas me dice Lucy. Soy diputada del Distrito 15, Celaya, Tarimoro. Es Celaya, zona centro, zona sur de Celaya. Son 33 comunidades de Celaya y Tarimoro y 35 comunidades también que corresponden al municipio de Tarimoro. Entonces, pues es un distrito grande, son 230 colonias en Celaya. Y bueno, pues estamos todos los días trabajando de la mano con ustedes. Tenemos nuestra casa de gestión en el municipio de Celaya, la cual está abierta de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes en Morelos 163 en la zona centro. Muchísimas gracias, diputada Lucy. Y platíquenos ahora un poquito sobre su trabajo particular dentro de este año legislativo. ¿Qué iniciativas ha presentado? ¿Cuáles están aprobadas? ¿Cuáles están trabajando? ¿Y cuál ha sido la motivación también para presentar cada una de ellas? Sí, claro que sí. Pues platicarles aquí al auditorio. Bueno, actualmente soy presidenta de dos comisiones, de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, de la Comisión de Responsabilidades, y soy integrante como vocal en la Comisión de Asuntos Electorales y Atención a Migrantes. Y en ese sentido hemos venido trabajando, principalmente, bueno, por mi trayectoria también, que toda mi vida he estado en el ámbito educativo, platicarles que hemos venido trabajando, presentando, primeramente al inicio de este periodo, una modificación en la Ley de Convivencia para un Entorno Libre de Violencia, en el cual presentamos una modificación al término de violencia, porque este venía siendo de forma reiterada, o sea que para que un acto de agresión se considerara en las escuelas, este tenía que ser de forma reiterada, y bueno, pues nos damos cuenta que no. Y eso yo creo que por sentido común, que la violencia y la agresión es desde la primera vez que se ve este tipo de situaciones en las instituciones educativas, y es por eso que como Grupo Parlamentario de Acción Nacional y como disfrutada también, me di a la tarea de hacer esta modificación, esta propuesta de modificación, la cual ya quedó aprobada en el Pleno y ya está únicamente por publicarse en el Diario Oficial del Estado. Es decir que desde la primera vez que algún alumno, maestro, integrante de la comunidad educativa, violente a otro, ya se va a considerar un hecho violento y no esperar a que ocurra dos o tres veces, ¿verdad? Así es, eso es importantísimo decirles que la atención que buscamos por parte de la secretaria junto con esta estrategia que la misma secretaria sacó de cero tolerancia, es que se busque atender de forma inmediata cualquier situación de violencia que ocurra en las instituciones educativas, y es por eso también que la secretaria lo ha hecho de forma atinada con un número 800 también que está a la disposición de todas las personas, que es el 800-911-1213. Este número de teléfono es para presentar cualquier denuncia de cualquier situación de violencia que se dé desde la primera ocasión que se llegue a presentar en cualquier institución educativa, ya sea entre pares o con alguna otra persona administrativa y situaciones que se pueden llegar a presentar en las instituciones. Muy bien, diputada, ¿qué otras iniciativas se ha estado presentando? ¿Cuáles están trabajando y cuáles también se están proyectando para el siguiente periodo? Bueno, sí, ¿verdad? El periodo que estará por iniciar. Así es, pues bueno, platicarles también que presentamos una iniciativa en materia de capacitación con perspectiva de género. Esto para que se lleve a cabo, sabemos que la atención que se da a las personas en las instancias gubernamentales, pues bueno, muchas veces fue hecha hace durante muchos años, ¿no? O sea, fue hecha hace algún tiempo y que finalmente en algunas de ellas hace falta alguna sensibilización en el tema de perspectiva de género. No es lo mismo atender una persona que va sola y que a una persona, por ejemplo, que va con niños o que va embarazada. Entonces, sí es importante que la atención tanto a hombres como a mujeres se dé con una perspectiva de género y es por eso que la propuesta fue el poder tener capacitación con perspectiva de género en todas las instancias de gobierno del Estado, en todas las entidades del Estado y en los municipios. Entonces, esta pues apenas está en discusión en la Comisión de Gobernación y bueno, estamos dando seguimiento puntual para que se lleve a cabo. Y bueno, comentarles algunas pendientes que tenemos también y que también hemos hecho propuesta por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. En el caso de la Ley de Educación Superior para el Estado de Guanajuato, que también nos dimos cuenta ahora con la pandemia, la necesidad de la modificación, bueno, esta es una reforma completa, es una ley, perdón, completa, y lo que busca es introducir las nuevas cuestiones que se dieron ahora con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la modalidad de la educación superior, que ya la modalidad pueda ser, sí, por ejemplo, presencial, como siempre se ha venido dando, pero también que pueda ser virtual y que pueda ser igual reconocida ya en la ley como de forma virtual o semipresencial, que también eso es importante, ¿no? Que muchas veces podemos decir, bueno, pues en la práctica se lleva a cabo, pero no se encuentra en la ley, ¿no? Y en cualquier momento a alguien se le puede ocurrir decir, no, ya no existe lo semipresencial. Entonces, sí que quede cada una de las modalidades definidas en ley, en el caso de educación superior. Y bueno, pues hemos también venido trabajando en algunas otras cuestiones en relación, por ejemplo, a la pertinencia educativa de las instituciones de educación superior, que también es tan importante que lo que se ve o lo que se trabaja en las empresas, pues vaya acorde a lo que se está viendo en las aulas, ¿no? Que eso también es importantísimo y que también ya quedó ahorita propuesto en la ley de educación superior para el Estado de Guanajuato. Diputada, recuérdanos cómo la localizamos en sus redes sociales. Otra vez me puede dar el domicilio de su casa de gestión para que podamos encontrarla en caso de que alguna persona quiera localizarla. Sí, claro que sí, Carmen. Pues bueno, platicarles que actualmente nos encontramos en la Casa de Enlace, en el municipio de Celaya, en la calle Morelos 166A, en la zona centro. Asimismo, nuestros números de teléfono es el 461-102-0686, con atención en WhatsApp también para que nos puedan localizar de manera rápida y oportuna, y asimismo comentarles a las personas que nos están viendo, que además de la labor legislativa que hacemos, estamos haciendo un fuerte trabajo en acercar productos con subsidio, productos a bajo costo, a personas que así lo requieren y así lo necesitan, como lo son tinacos, calentadores, computadoras, trombos también, para aquellas personas que requieran algún apoyo en ese sentido, también pueden acercarse a nuestra Casa de Gestión. Muy bien, diputada, pues agradecemos mucho esta plática que tuvo con nosotros, les deseo que tenga un bonito día, y pues estamos en contacto para cualquier otra labor que nos quiera comunicar. Claro que sí, Carmen, le agradecerles muchísimo a todas y todos los que nos están viendo, y un gusto estar aquí con ustedes.